Música Hello Morchis, amores de mi vida, amores de mi locatón ¿Cómo están Morchis? El día de hoy estamos en la oscuridad ¿Por qué se me dañó el foco? Tú sabes que yo siempre grabo el noticiero de un día antes, Morchis Bueno Morchis, comencemos con los cumpleaños, Morchis De las personas que tuvieron de cumpleaños hace poquito Yo soy de estas bailas que se me ponen así Comencemos Morchis, comencemos que M.M.T.V. estuvo presumiendo en sus redes sociales Que Milestar The Series está de primer puesto en Line TV, Morchis Seguimos Morchis Por ahí vi un anuncio que tu mayestad está disponible en WeTV O al parecer, así que si algo, Morchis, pases a WeTV para ver si la pueden ver, Morchis Seguimos Morchis Una nueva serie del chico de Boy Band Morchis, si no sabes quién es Boy Band Es una serie bien que estuvo medio de moda el año pasado Y Morchis, hay dos protagonistas que se meten como en la vida real, Morchis Yo hice vídeo de eso Y Morchis ahora al parecer están promocionando una nueva serie misteriosa Seguimos Morchis Publicidad de Top Secret Together, Morchis Y comenzamos con pie derecho porque Morchis, los chicos de... o los encargados de la serie Top Secret Together Me pasaron estas imágenes, Morchis Confidenciales, Morchis Para publicitar las Morchis aquí Y estaba hablando con ellos, Morchis, y vienen cosas súper especiales, Morchis Seguimos, Morchis Morchis, la serie Destiny comienza con su publicidad de Morchis Y también se están como que popularizando esta foto en donde el trío fantástico, como le decimos ahora De Talay, Per, y se me olvidó el otro, Morchis Pero al parecer en esta época, en esta sesión de fotos, faltaba Talay, Per, que digo Y entonces Morchis lo pusieron en el teléfono Seguimos, Morchis, ya salió otro OST Voy a hacer el OST de To My Star, Morchis Que les está apareciendo Postdata, que les está apareciendo la serie de We Best Love, Morchis Muchos me están diciendo que está corta venas Seguimos, Morchis Imágenes promocionales de Teddy Bear Miracle Morchis, ya salieron hasta las imágenes publicitarias Oficiales para esta nueva serie que se llama Teddy Bear Miracle Y supuestamente, como lo que dicen por ahí, es un osito que se hace realidad Vamos a ver qué tanto, Morchis Coño, de su robo no he escuchado más nada Seguimos, Morchis Y fotos de Mr. Bad Guy Morchis, esto también es una serie como que promete bastantes Morchis, nuevo Omegaverse Bien, Morchis, no sé cómo lo catalogaría Morchis No sé si Omegaverse o no Porque supuestamente los Omegaverse son parte de animales Algo así, Morchis Pero, Morchis Esto va a parecer de un manga que se va a adaptar a la vida real Y es como que de un editor Que se enamora de un chico gato Así que por ahí Está sin fechas, sin nada Pero al parecer se confirmó que se va a ser adaptado a la vida real Morchis Morchis Morchis, las entrevistas a los chicos de We Best Love Recuerden que ya hasta le hice un videito aparte a los chicos Porque se lo merecen por esas químicas Me encanta, Morchis Aquí te voy a recordar, digamos que una serie pausada, Morchis Que la verdad me duele porque he estado investigando y no encuentro nada de ellas Motorcycle ya se murió Y My Right Disease también está pausada En Off-Log También no sé de nada de ellas de hace mucho tiempo Así que tú sabes que el Kobe está retrasando muchas cosas ¿Qué? Entonces ve a la tienda La que está aquí a la vuelta de los perros Para ver qué te trae No hombre, cómprate eso en pan y ya Trae bastante pan Seguimos Morchis Pornógrafos y series para la celebración del estreno de su película Digamos que el encargado dio estos como que se llama Este fan art, Morchis O bueno, este fan art, no Estas ilustraciones y se las regaló al público Morchis publicidades para King Porchis Dicirle Morchis Esta serie, si no estoy mal, el 15 o el 16 de este mes de marzo Se viene con la ceremonia de bendiciones para el inicio de grabaciones de la serie Recuerden que primero se graba el tráiler Y como se graba ese tráiler Se graba la continuación de la serie Morchis Morchis, que tal va al rumen Le estás haciendo seguimiento en TikTok Estos días me voy a poner al tanto para ver, Morchis Porque no he tenido mucho tiempo estos días, Morchis Morchis, nueva mercancía de la GMMTV Morchis, por aquí te la estoy dejando, Morchis Y se confirma la segunda parte de The Shortest Distance Morchis, ya está disponible en Gaga o La La Morchis, ya está disponible en carrying the Y Morchis se viene Hide and Love el 14 de marzo Morchis Morchis la novela Can joga su canal Ay Morchis, ya tú sabes cuál es Morchis Morchis se va a ganar también su adaptación Pero esta es una novela diferente, ¿por qué? Porque es de un chico gay Que no como se acepta a sí mismo O algo así Y termina saliendo con una chica Pero la chica es Pujoshi ¿Ya le vas cogiendo el arpeo a Morchis? Ok Hola gentecita y bienvenidos a su sección favorita Gente, una nueva locación Pero la misma pasión y todo me remonción Y gente, creo que por primera vez Vamos a hablar en esta sección de moda Me echo un poquito para acá Y es que a lo mejor para las personas más nuevitas en el bien No reconozcan esta carita Pero a lo mejor si ya llevas un poquito de tiempo Pues obviamente que reconoces a nuestro pipa Y gente, la verdad No veía mucho el Instagram de nuestro querido ¿Cómo es que se llama? God Y demás Pero gente Que, o sea El muchacho de modelo La da completamente O sea, tenemos que decirlo Se tenía que decir Y se dijo Y la verdad Me puse a mirar su Instagram Y yo, oh my god Guardé como 800 imágenes Para inspirarme Si uno no tiene ni la cara en el cuerpazo Pero pues uno Uno tiene esa logente Que es la más importante Y pues nada O sea, simplemente admirar O sea, el estilo Arquitecto No, no, no Eso es para casa El estilo Estilístico Que utiliza para vestirse O que Que cosa tan jerósticamente Tan buena Y además No sé si soy solo yo Pero ustedes no le notan Como que él ha cambiado Un poquillo Su rostro Sus facciones No sé Desde la época Que lo vimos Como el Dr. Panantumons O sea, díganme Si yo soy el único Que estoy medio chifladete Etcétera Pero pues, o sea Esto es más como Una recomendación Miren esa cuenta Tan genial O sea, que estilo Al muchacho O sea, mejor dicho Gente Que estilazo Que mejor dicho Que cosa tan maravillosa Y tan jeróstica O sea Fantástico Diez de ellas Pónganmelo en la portada De Vogue Y del periódico El Espectador Porque si no Oh my God Oh my God What is that? Seguimos Morchis Morchis Ya se reveló el tráiler Para Donnie To Love Ay, Morchis Yo te dejo el nombre por ahí Yo no soy bueno Por estos nombres Ya salió Morchis Morchis Por ahí se dice Que muchos de los chicos O muchas de las Casas Jefes Productoras Que trabajaron En toda la serie O en toda la cadena History 3 Se fueron Supuestamente Y que del equipo antiguo Nada más se quedó La guionista Que fue la de History 3 You make Make your days Con Pero al parecer La primera gente Ya no está trabajando Con ellos Por eso es que También han notado Muchos cambios En History Conforme a la publicidad Me explico Porque al parecer Muchas personas Ya han dejado De trabajar con ellos Y ahora está Abajo de otro sello Otras personas Así que esperemos Yo también lo noté En los trailers Morchis Como que ese Pequeño cambio Pero tienen la guionista De You make De You make me De Scone Así que Por ahora estoy bien Espero que al final No sea corta venas Porque ahí sí ya Seguimos Morchis Se llevan los ensayos Para That's My Candy Morchis Tú sabes que esta es Una nueva serie Que también se viene Prontito Morchis Morchis Pipi Y Y Toll Ah Morchis Pepe Y Sarin Morchis De Teddy Bear Y el otro De I told Sunset About You Estuvieron posando Juntos Morchis Pero una foto Al parecer Con un amigo Morchis Seguimos Morchis Hablando de History Morchis Publicidades de History 4 Morchis Está muy al pendiente De las actividades Por Datacino Optimal Creo que ya está Revelaron el horario Para el estreno De los capítulos Morchis Seguimos Morchis El Perpaz Estuvo en Kaz Magazine Morchis Adornando Las revistas Morchis 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 Pro spine Morchis 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 Con expose Lochis Eattered Morchis Valchis Morchis Cor Morchis Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Seguimos Morchis. Ven X Jim Forever. Al parecer se está emitiendo por otra aplicación supuestamente de paga. Pero en el canal principal supuestamente están subiendo pequeños cortos de cada capítulo. Dondearon con cara de clown. Seguimos Morchis. Morchis AR Mix para TV6. Morchis. Morchis al parecer la mamá y la hermana de Tulch, si no estoy mal. Hicieron un meme o una parodia de la foto de Max y la supuesta novia Morchis. Haciendo reflejar o queriendo reflejar Morchis. Que no es mal que se abracen entre amigos. Y que no pasa nada Morchis. Y que si sí pasa. Pues no hay problema. Seguimos Morchis. Morchis hablando del perbaje. Estuvieron para Prime Magazine. Morchis están activando esas vainas. Porque tú sabes que esa película se retrasó. Pero ahora como que están reactivando. Seguimos Morchis. Morchis el 15 de marzo se viene el especial de Max. Como que el especial lo que siguieron después. Pero esto lo van a hacer como que en compañía con otra serie. No con otra vaina de publicitancias. Lo que atira como hacer más. Es como un pequeño especial de que pasó después. De la serie última que tuvieron. Que se me olvidó el nombre Morchis. Pero arroja como que va a ser una pequeña continuación de eso. Porque en esa serie Morchis se verá puro tiroteo. Pura pistola. Entonces como que nos quieren regalar. Un poquito de algo. Seguimos Morchis. Lo que me recuerda que tú. Máis a estar de serie. Está en tendencia por allá en las Coreas. Morchis. Seguimos Morchis. Spotify ha tomado en cuenta al BL. Y ha creado una lista de reproducción especialmente para el BL. Coméntame si ya la escuchaste Morchis. Seguimos Morchis. El actor Vine nos publicó en sus redes sociales. Al parecer que tiene un pequeño brote en su boca. Yo sé de brotes en la boca. Pero el brote de la boca que sé. Al parecer es como que no es este. Así que no quiero decir nada. Pero al parecer digamos que le dio como una pequeña alergia. No entiendo China. No entiendo Taiwan. No entiendo carajo. Pero dejémoslo porque le dio una pequeña alergia. Seguimos Morchis. Miu ya publicó el póster oficial para su película Morchis en sus historias de Instagram. Coméntame si estás llorando porque estas películas tú sabes que solo se transmiten allá en Tailandia. Seguimos Morchis. Imágenes de la segunda pareja de Together que adornaron el Instagram hoy Morchis. Seguimos Morchis. La película The Love by Chains. O el real life The Love by Chains. No The Stage of Love. Es que hoy me estaba viendo The Love by Chains. Lo siento. The Love Stage Morchis. Estos babies. Va a venir para Gagolala. Así que si tú tienes Gagolala te puedes ver la película Morchis. Recordemos que Cauturbo tiene su adaptación. Pero ellos la tienen para la versión tailandesa y va a ser supuestamente una serie. La película The Love by Chains. Morchis se viene Million Boys. Morchis si lo estaba dejando aquí. Esto va a ser una pequeña serie que va a tener la participación de On Fluke, Kim Kong, Kao Up, Pearl y Plant Morchis. Esto va a ser una serie y muchos estaban debatiendo si esta productora estaba en conjunto con GMMTV. Y si las parejas de GMMTV se iban a meter ya que se estaban metiendo una pareja de cada compañía. Pero no Morchis. La GMMTV no tiene nada que ver ahí. Y tú sabes que GMMTV si no es de ellos o es algo que pertenece a ellos no participa en pocas palabras. Así que Morchis no esperen ninguna pareja, ningún Bridewin o ninguna pareja, ningún Off Goon en esta serie hasta el momento. Pero si Morchis se viene una mega serie al parecer o un mega proyecto con estas parejas Morchis. ¿Estás emocionado Morchis? La verdad es que sí porque viene está como que al calmarito. Yo necesito que como que alguien lo venga a salvarnos. Lo que me recuerda es que el protagonista de Cherry Magic también se llevó unos premios estos días pasados Morchis. Morchis se viene un biel coreano de 10 episodios Morchis. Pero este biel coreano va a resaltar porque va a ser la historia entre un chico y un fantasma Morchis. Por ahí en la pantalla te estaré dejando la información. Y los capítulos van a ser de 20 minutos. Morchis lo siento es que casi me quedo dormido y tengo hambre. Entonces estoy un poquito distraído. Morchis e imágenes del Ginguar que han publicado estos días en sus redes sociales. Eso ha sido Morchis todo hasta hoy Morchis. Te invito a ver los videos que he subido esta semana Morchis. Y esperando este mega proyecto de mil... Million boys. Lo siento. Tengo acento. Los amo, los quiero y hasta el próximo. Víde y Morchis. Bye. Gracias. Gracias.